La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo, ¿verdad? Eso nos enseña la Biblia, que la salvación es un regalo. ¿A cuánto le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Cuando cumplimos años y alguien nos obsequia un regalito, nos sentimos muy agradecidos por alguien que se tomó el tiempo de regalarnos algo. Esa es la verdad. Y nos sentimos muy bendecidos. Pero hay un regalo que es el regalo más importante de toda la vida, que es el regalo de la salvación, ¿verdad? El regalo de la salvación es el más grande de todos los regalos. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y él explica lo que pasa con una persona antes o lo que sucede con una persona antes de recibir ese regalo y lo que sucede después de recibir ese regalo. Por ahí está el código QR para los que quieran tener las notas de lo que quiero compartir con ustedes en este día. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos bendiga con su palabra. Señor amado, te agradecemos. Agradecemos el privilegio de estar en tu casa hoy. Pudimos estar en cualquier otro lado, Señor, pero estamos en tu casa adorándote, exaltándote y te damos hoy gracias por toda tu misericordia y tu favor. Gracias por el regalo de la salvación. Por el regalo de la vida eterna. Gracias por habernos escogido, por haber sido el blanco de tu gracia y de tu salvación. Oramos por aquellos que todavía no han aceptado este regalo, que no han recibido este regalo de la salvación de la vida eterna. Oramos para que hoy nazca en sus corazones ese deseo, Señor, de poder recibir el regalo más hermoso que tú nos dejaste, que es la salvación de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Quiero compartir este pensamiento con ustedes el antes y después del regalo eterno. Acompáñenme a Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros tres versículos. Efesios capítulo 2. Versículos del 1 al 3. Cuando lo encuentre, algunos se ponen de pie, entonces pongámonos todos de pie para leerlos. ¿Verdad? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pueden sentarse. Este versículo es muy fuerte del apóstol Pablo. Se menciona la palabra hijos dos veces aquí. En estos dos, tres versículos dice que aquellos que no tienen el regalo de la salvación, ellos son hijos de desobediencia. Así dice la Biblia. Hijos de desobediencia. Aquellos que no tienen el regalo de la salvación, dice que son hijos de desobediencia y dice que son por naturaleza hijos de ira. Entonces, la Biblia habla de que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos somos creados por Dios, ¿verdad? No somos el producto de la evolución, ¿verdad? Todos somos creados de manera magistral por Dios, divina por Dios. Pero cuando alguien está apartado de Dios, porque todos nacemos con ese pecado de estar separados de Dios, tenemos que aceptar el regalo de la salvación, de la comunión, de la restauración. Y cuando alguien no lo tiene, pues simplemente la Biblia dice que es hijo de desobediencia, hijo de ira. Y la Biblia menciona varias cosas aquí. Menciona varias veces la palabra vosotros y la palabra nosotros. Haciendo una diferencia entre ellos y nosotros, nosotros y ellos. Dice el apóstol Pablo que la gente antes del regalo de la salvación está muerta, está envuelta en delitos y pecados, está bajo la corriente de este mundo, está bajo la potestad del príncipe del aire, está bajo los deseos de la carne y no puede obedecer al Espíritu de Dios, los pensamientos y su carne están bajo el dominio. Entonces Pablo describe varias cosas que pasan aquí. Y yo quiero hablarles así rápidamente de cinco características trágicas, porque son trágicas, de las personas antes de Cristo, antes del regalo de la salvación. Y todos los que hemos vivido sin Cristo en la vida, experimentamos, sufrimos esas trágicas situaciones en nuestra vida. La Biblia dice que una persona sin Cristo es una persona que está muerta en transgresiones y pecados en los cuales solíamos nosotros antes vivir. Una persona dice que está sin Cristo, que no ha recibido el regalo de la salvación, es alguien que está muerta bajo las transgresiones del pecado. Y nosotros, dice Pablo, vivíamos. La palabra muerto en la Biblia significa separación. Separación, eso significa la palabra muerto o muerte. Cuando la Biblia dice que alguien está muerto, quiere decir que está separado. Y hay tres tipos de muertes en la Biblia. La primera y la más conocida por todos es la muerte física. Cuando colgamos los tenis, ¿verdad? O sea, cuando ya estamos, ya no estamos en esta vida. Decimos, se murió fulano de tal, no te diste cuenta. No dice, pero si se miraba bien pollón, se miraba bien saludable, se miraba bien, bien, bien lleno de vida. Pues se murió. ¿Qué significa eso? Que su parte espiritual se separó de la parte material. Hubo una separación ahí. Su espíritu se separó de su cuerpo y el cuerpo no vive sin el espíritu. Porque para que Adán fuera ser viviente, Dios hizo el muñeco, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Hizo el fulano ahí, ¿verdad? Pero Dios tuvo que soplar sobre la nariz de Adán. Y entonces Adán fue un ser viviente. ¿Le quitan eso que Dios le puso? Y sigue siendo un poco de tierra. Porque no hay vida. Entonces esa es la muerte, la muerte más conocida. La separación de lo espiritual y lo material. Pero hay otra muerte que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado de Dios y de una comunión con Dios. A esta es a la que se refiere Pablo cuando dice que los que están sin Cristo, dice el versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros. Cristo nos dio vida, dice. Cuando estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. O sea que antes de Cristo, antes del regalo de la salvación. Antes del obsequio de la salvación. Del eterno regalo de la salvación. Nosotros estábamos muertos. O sea, separados de la comunión con Dios. No teníamos comunión con Dios. La persona que está envuelta en delitos y pecados. No tiene la comunión con Dios. Y mira lo que dice el 2. En los cuales anduvisteis. La palabra anduvisteis del griego aquí es caminaste. En los cuales caminaste. Un día tú caminaste en esos delitos y en esos pecados. Caminaste en esos delitos y pecados. Y la palabra entonces muerto es separación. Entonces cuando una persona está muerta espiritualmente. Quiere decir que está separada de una relación con Dios. Él puede creer en Dios. Él puede respetar a Dios. Es decir, tener cuidado de no blasfemar contra Dios. Etcétera, etcétera. Pero él está separado. No tiene una comunión con Dios. Es como que se hubiera enemistado con su papá. Usted tiene papá. Hay alguien que lo engendró. Pero usted no le habla. Porque está enojado con él. Porque está molesto. Entonces una persona que está en delitos y pecados. No se relaciona con su Padre. No se relaciona con Cristo. No se relaciona con el Espíritu Santo. Porque no sabe cómo hacerlo. Porque sólo los espirituales, dice la Biblia. Pueden entender las cosas del Espíritu. Y está la tercera muerte que la Biblia habla. Que es la muerte eterna. La muerte eterna consiste en dos cosas. Número uno, en ser lanzado un día al lago de fuego. Que la Biblia dice que es la muerte segunda. Pero realmente lo que significa muerte eterna. Es estar separado de Dios eternamente. Por los siglos de los siglos. Que jamás usted, esa persona va a poder tener una oportunidad de restaurar su relación con Dios. Porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza de aceptar el regalo de la salvación. Entonces si ahora usted está aquí y quiere este regalo, lo acepta. Entonces hay vida para usted. Él dice, nos dio vida cuando estábamos separados de una relación con Dios. Pero muerte no significa inhabilitado. Muerte no significa que está la persona inhabilitada de poder acercarse a Dios. O de poder responder al llamado del Espíritu Santo. No, porque el hijo pródigo, el padre dijo lo siguiente del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 32. Oigan lo que el padre dijo, el papá dijo esto. Cuando el hijo mayor se acercó y le dijo, ¿Cómo es posible que mataste una cabrita para comértela con este que desperdició tus bienes? Y a mí nunca me ha dado nada y que no sé qué. Y el papá le dice, pero mira hijo. Oigan las palabras, era necesario. Así le dice el papá en el versículo 32 de Lucas 15. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era qué? ¿Qué era? Muerto. Pero el tipo estaba vivo, ¿verdad? Pero espiritualmente era muerto. Porque si había, él había cortado la relación con su padre. Él la decidió cortar. Dijo, padre, dame los bienes que me corresponden. Me voy de esta casa. Como nosotros. Como nosotros decidimos vivir la vida que hemos llevado. Y nosotros decidimos cortar los lazos con Cristo. Cortar los lazos con la iglesia. Cortar los lazos con la oración. Cortar los lazos con la fe. Cortar los lazos con la Biblia. Nosotros lo decidimos. Tomamos esa decisión trágica. Este muchacho tomó la decisión. El padre dice, estaba muerto. Estaba separado de mi amor. Estaba separado de mi cuidado. Estaba separado de mis atenciones. Estaba separado de mis bendiciones. Porque mientras tú estás bajo la cobertura de Dios. Estás bajo el amor de Dios. Bajo las bendiciones de Dios. Bajo los cuidados de Dios. Bajo la protección de Dios. Te separa de él. Y te desprotege. Este estaba muerto. Y dice, ha revivido. O sea, ha vuelto a la vida. Se había perdido. Y es hallado. Ahora, se dan cuenta que la historia del hijo pródigo. Es la perfecta explicación. De estar muerto. No significa estar inhabilitado. Una persona que está muerta. Puede responder a la voz del Espíritu Santo. Una persona que está muerta en delitos y pecados. Puede responder a la voz de Dios. El hijo pródigo estaba allá. A saber adónde. Lejos de casa. Comiendo de la comida de los cerdos. Todo mal. Mal comido. Mal nutrido. Estaba mal. Sin dinero. Sin amigos. Sin nada. Y allá. El Espíritu Santo le recordó. En la casa de mi padre. Hay comida abundante. Hasta los empleados son mejor tratados. Y yo aquí sufro porque quiero. Me volveré a la casa de mi padre. Dijo él. Y agarró camino. O sea que. Aunque estaba muerto. Podía sentir el llamado del Espíritu Santo. La convicción de pecado. De justicia. De juicio. Y respondió. Oramos para que usted hoy responda. Al llamado del Espíritu Santo. Sobre su vida. Y que usted se levante de esa silla. Y decida recibir el amor de Dios. En el huerto del Edén. La Biblia dice que. Adán murió espiritualmente. Dios le dijo a Adán. Si comes de este árbol. Ciertamente. Ciertísimamente vas a morir. Pero Adán dijo. Escuchó la voz. De la serpiente. Que habló con Eva. Y dijo. No, no van a morir. Coman y van a ver que no van a morir. Es más. Van a ser más inteligentes. Van a ser como Dios. Y comieron del árbol. Y si en efecto. No murieron en ese momento. Pero que pasó. Pasaron tres cosas. Número uno. De inmediato. De inmediato. Murieron espiritualmente. La relación que tenían con Dios. Se cortó. Adán y Eva. Tenían una. Una vida espiritual. Íntegra. Ellos andaban. Dice desnudos. No se avergonzaban. Es decir. No había maldad. En sus pensamientos. A cada instante. Podían hablar con Dios. Pero cuando el hombre peca. Mire como se rompe la comunión. Adán antes buscaba a Dios. Hablaba con Dios. Ahora Adán está escondiéndose de Dios. Dice que Adán se está escondiendo del Señor. ¿Y dónde estás Adán? No es que Dios no supiera dónde estaba. Dios sabía dónde estaba Adán. Pero él estaba tratando de entablar una comunión. Pero Adán está escondiéndose. Eso nunca lo había hecho. Porque su relación era perfecta. Cuando su relación es perfecta. Cuando su relación es buena. Usted no tiene que esconder nada. No tiene que andar escondiendo el celular de la mujer. ¿Verdad? Para que no. Poniéndole claves como de la NASA. ¿Verdad? Que tiene encriptado ahí. ¿Verdad? Tiene patrón. Tiene números. Y tiene huella digital. Con todos los dedos de la mano. Hermano. ¿Qué le pasa? Usted no tiene nada que esconder. Pero cuando hay algo que esconder. Entonces la relación se corta. No hay confianza. ¿Me entiende? Entonces la Biblia dice que en el Edén. Adán perdió esto. Lo segundo que Adán perdió. Es que Adán fue expulsado del huerto del Edén. Lo echaron. Lo echaron de la casa. Adán vivía en el huerto. ¿Usted se imagina lo que era vivir en el huerto del Edén? Un paraíso dice la Biblia que era. Y lo echaron de ahí. ¿Y para dónde cree que se fue? Para el desierto. Porque el huerto del Edén. Según algunos eruditos. Estaba en lo que hoy es Irak. Y ahí solo hay arena hermano. Desierto, arena, serpientes, escorpiones y talibanes. Ahora pues, ¿verdad? Pero en ese tiempo arena. O sea, lo sacaron de un paraíso y lo pusieron en el desierto. Porque eso es lo que pasa cuando rechazamos el regalo de amor, de salvación de Cristo. Entonces, estar muerto no significa estar inhabilitado. La muerte espiritual es el resultado de vivir en pecado. Es decir, de la transgresión del pecado. Cuando Dios le advirtió a Caín. Le dice Dios, le advierte a Caín. El pecado está acechando a la puerta. Como un animal salvaje. Para matarte y para destruirte. Génesis 4.17 Dios le dice, el pecado está a la puerta. Ezequiel 18.20 dice, y el alma que pecare, esta morirá. O sea, sufrirá una separación de la comunión y la relación con Dios. Entonces, número uno, sin Cristo estamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. En los cuales muchos de nosotros vivimos en tiempo pasado. Pero estamos en muerte espiritual. Número dos, sin Cristo nosotros seguimos la corriente de este mundo. Seguimos todas las corrientes de este mundo. Oigan lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, y el lo dio vida, en los cuales dice el versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo. El mundo modela el carácter. El mundo modela los valores que las personas van a vivir sin Cristo. Pero las escrituras nos aconsejan que no debemos de seguir las corrientes de este mundo. Sino que debemos vivir, dice la Biblia, como extranjeros de este mundo. Y yo quiero llevarlo a un versículo que me llamó poderosamente la atención. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros. No como habitantes de la tierra. No como a gente que va a vivir toda su vida y la eternidad en la tierra. No, como extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales. Que batallan contra el alma. El mundo dice, los que están sin Cristo dicen, bueno nosotros le damos, seguimos todas las corrientes del mundo. Todas las corrientes que el mundo nos dicta, las seguimos. El mundo dice una cosa, lo creemos. El mundo dice que ahora el hombre y la mujer pueden ser lo que quieran según lo que sienten. El mundo dice eso y todo el mundo lo cree. Dice, yo hoy me creo una flor. O yo me creo un caballo. O yo siento que no. O sea que ya lo biológico, lo científico y lo biológico ya no funciona. Que si usted es un hombre pero se siente mujer, entonces tiene que respetarlo. ¿Verdad? Y ahora han cambiado hasta el lenguaje. Ya no es presidenta, presidente, aunque sea mujer ¿verdad? Y han cambiado los artículos y no, entonces ya no es él ni ella, es ellos y ellos. Y no, yo no sé cómo es ese volado hermano. Yo no entiendo mucho pero hermano hay gente que está tan metida en este rollo siguiendo las corrientes de este mundo. Miren si no somos tan así influenciados por la corriente. Díganme ustedes hace 20 años, ¿quién iba a ser capaz de comprar un pantalón roto? Díganme quién se atrevía a comprar un pantalón roto. Hoy compramos pantalones rotos. Y hermano son más caros los rotos que los buenos. Yo un día fui a una tienda a comprar, no me pude comprar un jeans porque son los rotos. Miren y ropa, solo ropa usada venden aquí le digo yo. No me dice son nuevos. Es que todos están rotos le digo. Es que es en la onda ahora me dice. Que para que usted es troglodita. No me dijo eso pues, pero yo interpreté que me estaba diciendo eso, ¿verdad? Yo jamás compraría un pantalón roto hermano. O sea, yo me ponía pantalones rotos antes porque no había que ponerse hermano y ni modo. Pero hoy ponerse un pantalón. Y yo he visto hasta viejos de 50 años con sus pantalones rotos. Según ellos se ven plantosos con sus pantalones. Las piernas ya todas aguadas, ya están viejitos. Los bichones les ven bien porque están firmes las piernas. Dígame si no seguimos las corrientes de este mundo a veces nosotros. Seguimos toda pila, toda onda. Y eso es ropa, eso es ropa. Digamos pues que, pero que con aquellas filosofías del mundo que contradicen la escritura. Que con aquellas formas de pensar que contradicen la escritura. Saben que nuestros hijos ahora, no hablo solo de los nuestros, sino de los de todos aquí. Nuestros hijos ya no tienen los valores que nosotros teníamos antes. Los hijos de nosotros ya no piensan como nosotros pensábamos cuando teníamos su edad. Nosotros teníamos ciertos códigos, ciertas cosas que ellos los han saltado. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo a veces los ha arrastrado. Y la Biblia dice eso. Ahora, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestro tiempo en la tierra es corto comparado con la eternidad. ¿Verdad? Por eso nos llama peregrinos y extranjeros. Y lo que comprendemos de la conversación que Pablo está teniendo aquí es que los placeres del mundo, dice Pablo, son pasajeros. Yo quiero que vaya conmigo a otro pasaje de la Biblia. Hebreos. Miren las palabras del escritor a los hebreos aquí en este versículo. Hebreos 11. Esta es una referencia a unas palabras de Moisés, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Oigan esto. Que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Cómo son los placeres de este mundo? Temporales. Pasan así, miren. Pasan así. Yo he platicado con gente que está presa en el gobierno, que está presa por delitos de malformación de fondos en la cárcel. Y me dicen que triste que ni alcancé a disfrutar lo que me robé. Otros están dando la buena vida por mí, dicen ahora. Porque los deleites temporales del pecado son temporales, no duran para siempre. Y nosotros ahí afanados por las cosas de los placeres temporales. Ahora, miren lo que dice Primera de Corintios. Así que Pablo usa, dice que la gente sabia las cosas de la tierra, sabe que no puede abusar de las cosas de la tierra. Primera de Corintios 7, 30 y 31. Léalo por favor. Este sí le voy a pedir que lo lea. Primera de Corintios 7, 30 y 31. Oigan estos versículos. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. O sea que si usted se alegró por el 4 a 0 de ayer, alégrese pero poquito. Ya no se alegre tanto. O sea, ¿verdad? ¿Me entiende? Si usted goza, goce pero no le dé tanta relevancia. No le dé tanta importancia. Si compra, pero hágase como que no compra. Si tiene, hágase como que no tiene. Porque todo en esta vida es pasajero. Está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, Dios nos puede bendecir. Nos puede dar una casa o dos casas. Un carro o dos casas. Y está bueno, disfrútenlo. O nos puede dar plata, una y naldo para ir a comprar tres mudadas de ropa de un solo. Amén, está bien. Pero hágalo como que si no poseen nada. O sea, no se claven en esas cosas de la vida. Porque son pasajeras. No sigan las corrientes de este mundo, dice Pablo. No vayan como todo el mundo lo hace y como todo el mundo piensa. Y termino con este versículo. Primera de Juan 2.15 No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que en el mundo hay. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la valagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa. El mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Permanece para siempre. Número tres. Sin Cristo vivimos bajo la influencia de Satanás. El príncipe de la potestad del aire. Así le llama el apóstol. Dice que estamos bajo o conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, cuando habla de estar bajo la influencia o bajo, conforme al príncipe, habla de influencia. Estamos bajo la influencia. Alguien que nos influye. Alguien que constantemente nos dicta lo que tenemos que hacer. Detrás del sistema del mundo, está el Dios de este mundo, Satanás. Que ha enseguedecido la visión espiritual de aquellos que no tienen al Señor. El diablo dice que los toma cautivos. El adversario con gran poder y señales, dice la escritura. Engaña, engaña a un aquellos que fueron iluminados, dice 2 de Tesalonicenses 2.9. Así que el mundo entero está bajo el maligno, dice la escritura. El mundo entero está bajo ese gobierno. Entonces, cuando alguien está influenciado. Pensemos en dos ejemplos en la Biblia. Dos o tres ejemplos en la Biblia. De personas que fueron influenciadas por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás. David dice en la Biblia que fue incitado por Satanás a censar el pueblo. No era pecado que David censara el pueblo. Pero fue Satanás quien susurró y le dijo, censá el pueblo. Para que veas cuánto ejército tenés. Porque la idea de censar el pueblo era saber cuántos soldados de guerra habían. Entonces, la idea era que David se sintiera muy fuerte en su humanidad. Y dijera, tengo 50 mil hombres con espada. Si algún enemigo se viene, pues yo estoy preparado. Y no poner la confianza en Dios. Pero lo segundo que Satanás incitó, es que cuando el rey iba a censar al pueblo. El rey tenía que apartar medio ciclo de plata por cada soldado censado. Y ponerlo en un banco específico. ¿Para qué servía este medio ciclo de plata? Que si un soldado quedaba prisionero en una guerra, prisionero de guerra en el enemigo. Él pagaba con el medio ciclo de plata y rescataba al soldado. Esa figura de rescatar al soldado. La plata era donde estaba montado el altar del sacrificio. El altar de bronce. Entonces, hablaba de la cruz. Hablaba del sacrificio. Hablaba del precio del calvario. Calvario. Esa plata era un símbolo del precio del calvario. Y cuando David censó el pueblo, dijo, no, yo no voy a estar apartando. Yo voy a ese pistón mío. Yo no lo aparto. Se olvidó de la cruz. Y dice la Biblia que vino mortandad sobre Israel. Y en un día murieron 26 mil personas. Porque Satanás influenció al rey David. La Biblia también dice que Satanás llenó el corazón de Ananías. Ananías tenía una propiedad. La iglesia estaba vendiendo propiedades. Los hermanos y las vendían y traían el dinero a los apóstoles. Y ellos repartían como ellos consideraban mejor. Era un movimiento exclusivo de ese tiempo. Por eso aquí nosotros no andamos, traigan sus carteras, traigan sus anillos. No, eso es del diablo. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Y si usted se ha dejado bajar ahí, pues se lo bajaron. Esa es la verdad. Se lo bajaron. Pero eso no es bíblico. Eso fue algo que pasó. Fue un mover espiritual exclusivo de esa época. ¿Verdad? Pero los hermanos traían sus propiedades. Vendían sus casas, terrenos. Y Ananías tenía su propiedad. Digo, la voy a vender. Y el apóstol Pedro le dice. Es que mira. Si vos ibas a decidir quedarte con la mitad. No hay problema. Te quedas con la mitad. ¿Verdad? Te quedas con la mitad. Y aquí, bienvenido lo que traigas. Pero le mentiste al Espíritu Santo. Y el apóstol dijo. Dejaste que Satanás llenara tu corazón con estas cosas. ¿Quién? Bajo influencia de quién estaba. De Satanás. Y le dijo a Judas. Que Satanás había llenado su corazón de maldad. También le dijo a Simón. Te veo en amargura de espíritu. Bajo el dominio de Satanás. Esos pensamientos que tienen. Y puedo hablar de otros ejemplos. Pero eso es estar bajo la influencia de Satanás. Cuando Satanás le dice a usted. Vengate. No te dejes. Mira, tu esposo te hizo eso. Hacerle lo mismo vos, hombre. Para que sienta lo que vos has sentido. ¿Y quién cree que pierde? Usted. Usted es el que pierde. Número cuatro. Sin Cristo. Éramos guiados por los deseos pecaminosos de la carne. Dice el versículo. También todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. La carne lleva a las personas por el camino de la impiedad. Los deseos pecaminosos. La carne siempre va a llevar a una persona por el camino de la impiedad. Oiga lo que dice Gálatas 5.19. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son. Adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Hechicería. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto. Como ya. Os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. Entonces cuando una persona. Está sin el regalo de la salvación. Sin la comunión con Cristo. Su carne. Lo lleva a practicar. Si no una o dos. A lo mejor hasta todas. Las cosas de esta lista. De Gálatas. Capítulo 5. Porque yo he visto personas que. Por ejemplo. No tienen vicios. Pero se juntan con un vicioso. Y terminan haciéndose viciosos. Si. Yo he visto personas que. Han muerto de cáncer. Y de cáncer de pulmón. Y nunca se fumaron un cigarro. Pero su compañero de vida fumaba. Entonces él fumaba. Pero el cáncer le caía a ella. Imagínense. Eso debe ser duro hermano. Muchos de los deseos de la carne son buenos. La carne no todos sus deseos son malos. Tener hambre. Va que rico comer hermanos. Hermano. Mi esposa consiguió unos chicharrones un día de esto hermano. Padre santo. Pero una cosa tan rica hermano. Es un deseo de la carne. Comer es un deseo de la carne. Pero es bueno. Hay que comer. Mientras uno puede comer. Porque hay una edad cuando ya no puede comer uno. La sed es un deseo de la carne. Es rico. Tomar agua. Y saciar el deseo de la sed. El deseo de alimentos. El deseo de refugio. El deseo de descansar. El deseo sexual también. Es de la carne. O piensa. Pensaba usted que era del espíritu. No. Es de la carne. Todos estos deseos son buenos. Incluyendo el deseo sexual. Es bueno. Antes desde el púlpito nos decían que no. Que era chuco. Que era del diablo. Pues no. No es del diablo. Y no es sucio. Es bueno. Nadie dice amén Señor bendito. Pero es bueno. Es rico. Es sabroso. Es delicioso. ¿Verdad? Pero todo. Todo. Bajo el plan de Dios. Cuando usted lo hace fuera del plan de Dios. Se llama fornicación o adulterio. O sea se llama pecado. Cuando usted hace esto fuera del plan de Dios. Se llama bulimia. O se llama glotonería. Cuando usted hace esto. Y lo hace fuera del plan de Dios. Se llama araganería. Porque descansar es bueno. Pero descansar mucho es pecado. Usted se convierte en un aragán. Alguien que no trabaja. ¿Verdad? La Biblia dice. Seis días vas a trabajar. Y vas a descansar uno. Pero ahí. Uno. Agarra el mandamiento al revés. Trabajan uno. Y descansan seis. Esos son araganes. ¿Verdad? Que solo están esperando la remesa de Estados Unidos. Para que les venga. Y dicen. ¿Para qué voy a trabajar? Si mira allá tengo mi burrito trabajando. Que me manda todos los días. ¿Verdad? A menos que usted ya se jubiló. Y ya entonces usted solo está para servirle a Dios. Porque ya se jubiló. Y para andar de rama en rama. De casa en casa. Visitando todos los nietos. Y ayudándole a sus hijos. A cuidar a sus nietos. Ese es ahora su trabajo. Ayudarle a sus hijos. A cuidar a los nietos. Disfrutar a los nietos. ¿Verdad? Pero el que ha trabajado. Ha trabajado toda la vida. Y se deleita en trabajar. Pero también necesita descansar. Todos los deseos de la carne. Que son positivos. Que son buenos. Tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. Si no. Se vuelven pecaminosos. Pero eso éramos. Dice Pablo. Número cinco. Sin Cristo. Éramos el blanco de la ira de Dios. Dice el versículo tres. En la parte B. Éramos por naturaleza. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. La verdad es que Dios ama. A los que están sin Cristo. Pero cada uno de nosotros. Debe escoger. Aceptar el amor de Dios. O la ira de Dios. Dios ama a las personas. Estamos de acuerdo con eso. Dios ama al pecador. Ama al ser humano. Ama a cada individuo. Su amor alcanza a todos. Pero. Si nosotros rechazamos. Escoger el amor. El regalo de Cristo. Entonces. Nos convertimos en el blanco. De su ira. Ahora la ira no es. En este momento. Hay un momento para la ira. La gran tribulación. Es la demostración. De la ira de Dios. En principio. Pero luego hay un día. Donde los libros. Se van a abrir. Dice la Biblia. Y si su nombre. No está escrito. En ese libro. La ira de Dios. Va a venir. Sobre usted. Y sobre mí. Si estamos apartados. Efesios capítulo cinco. Versículo tres. Dice lo siguiente. Pero fornicación. Y toda inmundicia. O avaricia. Ni aún se nombre. Entre vosotros. Como a santos. Ni palabras deshonestas. Ni necedades. Ni truanerías. Que no convienen. Si no antes bien. Acciones de gracias. Porque sabes. Sabéis esto. Que los. Que ningún fornicario. O inmundo. O avaro. Que es idolatría. Tiene heredada. En el reino de Cristo. Y de Dios. Nadie. Os engañe. Con palabras vanas. Porque por estas. Cuando Pablo dice esto. Nadie. Os engañe. Con palabras vanas. Son esos mensajitos. Light. Que escuchamos. En las radios. Y en las televisiones. Aunque sean. Mega iglesias. Que te dicen. No. Es que. Eso no es pecado. Dios sabe. Que usted iba a fallar. Y. Pero si usted. Sigue diezmando. No hay problema. Esos mensajitos. Dice Pablo. Nadie. Os engañe. Con palabras vanas. Porque estas cosas. Por estas cosas. Viene la ira de Dios. Sobre los hijos de desobediencia. No. Seáis pues. Partícipes. Con ellos. O sea. Yo no tengo. Que explicar estos versículos. No tengo que explicarlos. Están clarísimos. Romanos 1.18. Dice. Porque la ira de Dios. Se revela desde el cielo. Contra toda impiedad. E injusticia. De los hombres. Que detienen. Con injusticia. La verdad. Romanos 2.5. Dice. Pero por es. Pero por tu dureza. Y por tu corazón. No arrepentido. Atesoras. Para ti mismo. La ira. Para el día de la ira. Y la revelación del juicio justo de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. A los que. Que dice. Perseverando. En bien hacer. Buscan gloriar. Y honrar. E inmortalidad. Pero ira. Y enojo. A los que son contenciosos. Y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación. Y angustia. Sobre todo ser humano. Que hace lo malo. El judío. Primeramente. Y también el griego. Pero gloria. Y honra. Y paz. A todos los que hacen lo bueno. A judíos. Primeramente. Y también a griegos. Porque no hay excepción de personas. Para con Dios. Usted hace lo bueno. Delante de Dios. Y lo va a premiar el Señor. Usted hace lo malo. Delante de Él. Y la ira de Dios. Está. Sobre nosotros. Romanos. Once. Veintidós. Mirad pues. La bondad. Y la severidad. De Dios. La severidad. Ciertamente. Para con los que. Cayeron. Pero la bondad. Para conmigo. Si permaneces. En esa bondad. Pues de otra manera. Tú también. Serás. Cortado. Eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Ahora. ¿Cuál es la solución. Que Jesús ofreció. Que solución. Nos ofreció. El Señor. La solución. Que Dios nos ofreció. Es que. Jesús. Decidió salvarnos. Eso es todo. Él decidió. Salvarlo. A usted ahora. Él decidió. Que usted. Fuera salvo. Él decidió. Redimirlo. Y perdonar. Sus pecados. Los míos. Y los suyos. Fue la decisión. De Dios. Salvarnos. Ahora. ¿Cómo lo hizo? Ahora veamos. Qué pasa. Después de Cristo. Hay tres cosas. Que quiero puntualmente. Hablar. Acerca. De los que. Están. En Cristo. Qué pasa. Las palabras. Más hermosas. Las encontramos. En estos versículos. Aquí están. Las palabras. Más lindas. De toda la Biblia. Pienso yo. Pero Dios. Léalo conmigo. Ahí están las notas. Vamos una más. O dos más. Creo. Ahí está. Pero Dios. Dígalo conmigo. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor. Con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. La abundancia. La abundante riqueza de su gracia y su bondad. Para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es regalo de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Que maravilla de versículo. Que maravilla de versículo. Así que Dios decidió salvarnos. Fue la decisión del Señor salvarnos. Y nos dio tres cosas. Número uno. Nos dio vida. Estábamos muertos. No inhabilitados. Pero muertos. Separados. Dos. Nos resucitó. Juntamente con Cristo. Dice. Nos volvió a la vida. El padre de familia. Del hijo pródigo. Dijo. Este era muerto. Y ha revivido. Dijo. Ha resucitado. Y número tres. Nos hizo sentar. En lugares. Especiales. Quizás usted antes de Cristo. No valía nada. Y quizás para este mundo. Tampoco valgamos nada ahora. Pero Dios nos hizo sentar. En sillas. Que ni el presidente. Se va a sentar ahí. A menos que el presidente. Tenga el regalo de Dios. ¿Verdad? Si lo tiene. Pues se va a sentar. A la par de nosotros. Pero ninguna de esas personas. Fufurufas. Importantes. Para este mundo. Que usted considera. Se va a sentar. En los lugares. Donde usted y yo. Nos vamos a sentar. Hermano. Nos hizo sentarnos. En lugares especiales. Nos dio esas tres cosas. Ahora. Dios nos salvó. De la muerte. De la desobediencia. Y la de la destrucción. Que hubiera sido el resultado. De la merecida ira divina. De esto nos salvó. Piensen. Si usted hoy acepta. El regalo. Eterno. De la salvación. Usted va a ser salvo. De la muerte. De la desobediencia. Y de la destrucción. Que son. El fruto. El fruto. El resultado. De la merecida. Ira de Dios. Sobre los hijos. De desobediencia. No es que Dios sea malo. No. Era. Lo que nos merecíamos. Si o no. Número dos. Dios nos salvó. Por medio de su amor. Misericordia. Y gracia. No por medio. De buenas obras. No por medio. De buenas obras. En el mundo. Hay. Diversos. Diversos. Tipos. De creencias. Hay religiones. Que creen. Muchas cosas. Por ejemplo. En una convención. Uno de sus libros. J. C. Lewis. En uno de sus libros. Donde él. Narra. Una convención. Ecuménica. A la cual. Él fue. Fue. Invitado. Y. Participó. En esta. Cuando hablo. De ecuménicos. De varias iglesias. Ellos. Tenían. La idea. De descubrir. Las cosas. En común. De todas las religiones. Del mundo. Y las cosas. En las que discrepan. Y. Y el pastor. El escritor. J. C. J. C. S. Lewis. Dice. Lo siguiente. Que escuchó. Las posturas. Y todos los postulados. Teológicos. Doctrinales. Pero hay algo. Dice que. Ninguna religión. Del mundo. Lo tiene. Dice. Ninguna. Ninguna religión. Del mundo. Tiene un principio. Que es inviolable. Somos salvos. Por gracia. Eso no lo tiene nadie. Nadie. Tiene eso. Solo. El evangelio. El evangelio de Cristo. Tiene. Somos salvos. Por gracia. Ahora bien. Los musulmanes. Buscan la salvación. Por medio de. Cinco pilares. Se llaman. Los cinco pilares. De la fe. De Allah. Su nombre. El nombre que le dan a Dios. Y Mahoma. Su profeta. Y estos cinco pilares son. Oración. Limosnas. Ayunos. Viaje a la Meca. Y. Y. Este. Las creencias. En sus. En su Dios. Verdad. La fe en su Dios. Si no cumplen estos cinco pilares. No pueden ser salvos. Los hinduistas. Ellos. Creen. En. Su doctrina más fuerte. Es el. Sam. Sam. Sara. Algo así. Se. Se pronuncia. Sam. Sara. En qué consiste. Esta doctrina. Del hinduismo. Ellos tienen. Dos ciclos. Verdad. Un ciclo de nueve pasos. Que. Ocho pasos. Perdón. Que son. Ocho pasos. De reencarnación. Morir. Reencarnarse. Morir. Reencarnarse. Morir. Reencarnarse. Morir. Hasta reencarnarse. En una persona. Y si usted no aprovecha. Esa oportunidad. Cuando. Se reencarnó. En un ser humano. Y no la aprovecha. Entonces. Vuelve a ser una cucaracha. O un ratón. Y se reencarna otra. Y tiene que volver a pasar el ciclo. Porque si cuando se reencarna como humano. No aprovecha. Hacer cosas buenas. Entonces. Usted perdió la oportunidad. ¿Verdad? Hasta alcanzar. Dicen. El nivel nirvana. O sea. El gran vacío. Se llama esto. Que. El nivel nirvana. No significa nada. Realmente. Es un vacío. ¿Qué hay ahí usted? ¿Qué encuentra ahí? Nada. Es que está vacío. El gran vacío. También. La solución hinduista. Habla acerca del conocimiento. El trabajo. La devoción. Los budistas. Creen lo mismo. Ellos creen también en estos ocho pasos. De reencarnación. Y hasta encontrar también el nivel nirvana. Y el nivel brahamán de los otros. El catolicismo también. Dice que somos salvos a través de las buenas obras. No estoy criticando ninguna de estas religiones. Solo estoy diciendo. No es una crítica lo que estoy haciendo. Solo estoy diciendo lo que creen. Y dice el pastor C.S. Lewis. Ninguna religión del mundo. Tiene la oportunidad de ser salvo por gracia. Solo. Los que creen en Jesucristo. Pueden ser salvos por gracia. O sea que él nos salvó por medio de su amor. Su misericordia. Y su gracia. No por las obras que nosotros practicamos. Practicamos. Y número tres. Dios nos salvó para hacer buenas obras. No nos salvó por las obras buenas que hacemos. Nos salvó para hacer. Dice porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Entonces este es el mensaje más lindo de la Biblia. Por gracia sois salvos. Por gracia encontramos la salvación. Entonces el regalo de Dios. Hay un antes y un después de ese regalo. A usted le obsequian algo. Le dan un regalito. Y usted puede haber estado triste. Nadie me felicitó en mi cumpleaños. Nadie me trajo nada. Nadie me dio un regalito. Pero de repente a algunos se le acordó. Está cumpleaños. Le voy a comprar unas peperechas que se las coman. Unas hojitas. Y le llevo una cajita con hojitas ahí. ¿Verdad? Mabos tu cumpleaños. Y le das su regalito. ¿Verdad? Y le cambió la tarde. Le cambió la tarde. Yo le digo a mi esposa. ¿Me pasó algún día de estos? No, no un día de estos. Hace un ratito ya. A mí me gusta invitar a la gente. Me gusta sembrar en la gente. Esa es la bendición que yo tengo. A mí me gusta sembrar. Cuando Dios me toque, hermano. Yo soy sembrador. Entonces, siempre que salimos. A mí me gusta pagar la comida. Si sale usted conmigo. Va a ver que yo. Yo pago. Yo pago. Entonces, un día de estos. Nada, aprovechen. Nada, aprovechen. Un día de estos. Fuimos a comer. Y un pastor. Que yo lo he visto, creo, una vez. He platicado con él una o dos veces. Yo voy haciendo la fila. Él va delante de mí. Pido mi almuerzo. El almuerzo de mi esposa. ¿Verdad? Para comer. Estoy apagando. Cuando me dice el pastor. Ya lo pagué, me dice. Pero este no es ni mi amigo, digo yo. Me sentita. Ey, qué chivo es que te paguen la comida. Dije yo, qué bonito. Este fulano. He hablado yo tres veces. Quizás con él a lo más, ¿verdad? Y me dio una gran alegría. Habiera pedido más. Dije yo, la regué, hombre. Fallé. Y no sabía que este me iba a pagar la comida. Y yo le sentía hasta más sabor a la comida. Hay un antes y un después de ese regalo de la salvación. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Quiere vivir con estas cinco características trágicas de su vida? ¿O quiere vivir con estas tres bendiciones que Dios nos da después de darnos ese regalo de la vida eterna? Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar.